Muy contento por volver después de esta lesión, que la verdad que estar fuera siempre estás un poco apartado del equipo y la verdad que ha sido un poco largo, se me ha hecho un poco largo y la verdad que muy contento de poder sumar minutos el otro día y hoy y nada, seguir cogiendo sensaciones para seguir. Creo que estamos bien, tanto el partido del otro día que nos vino muy bien tanto para nosotros como para la gente que estuvo allí y hoy era importante también ganar fuera de casa que nos estaba costando y nada, seguir y a pensar ya en el partido del jueves. Muy contento, como siempre digo, muchas gracias a la afición que ha venido aquí a apoyarnos un día como hoy, hacía frío también, así que gracias, estamos contentos porque era una victoria importantísima y la verdad que todo lo que sea ganar es positivo. Tenemos que quitarnos esa etiqueta ya porque hemos hecho grandes partidos fuera también, al final hay que seguir en esta dinámica positiva, ganadora y es lo que tenemos que hacer. Claro que sí, ahora hay que descansar, recuperar todo lo posible y a por el siguiente partido. Hemos peleado muy bien hasta el final, claro que los últimos 10 minutos eran difíciles, pero al final aguantamos y es muy importante esta victoria porque hemos tenido dificultad fuera de casa y hoy esta victoria es muy importante. Estamos muy bien, estamos muy bien físicamente, bueno es verdad que viene aquí a jugar, el último partido era 120 minutos contra Madrid, entonces físicamente claro que no es fácil, pero hacemos todo para recuperar. físicamente tenemos un grupo muy bueno, donde todo el grupo está listo para jugar y como tenemos mucho partido vamos a necesitar de todos. Hemos cambiado, buscado frescura, teníamos 5 jugadores frescos en la mitad de la cancha, Riquelme, Saúl, Barrio que volvía, Llorente que es el que más había jugado, Molina que había jugado menos y eso era un poco lo que buscábamos para el partido. No salió tan bien como esperábamos, en el segundo tiempo movimos algunas piezas, mejoramos, hicimos un segundo tiempo muy bueno y la verdad que es una pena no haberlo rematado porque después en el final aparecen todo este tipo de jugadas cuando obviamente el rival tiene la necesidad, lo busca como lo buscó y bueno, nada, pudimos sacar un partido adelante que lo necesitábamos. Necesitamos a todos, es un momento que hay algo importante que tenemos partidos por delante, así que nada, descansar muchísimo y a tener toda la fuerza del Metropolitano el día. ¡Gracias por ver el video!